Voy a tapar el chat donde me estoy comunicando con mi equipo para evitar los pantallazos Uy 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 que rico en mi potito Gente se acuerdan de ese chupac*** de win El que nos cagó en la battle cap en la anterior partida Miren, ahí está Miren Chasmario Gente miren este huevón se ha resentido de que no le hemos imitado a la battle cap Porque mete con su void Mete cúpula y nos Vamos a bañarle Vamos a bañarle el único que juega a ese huevón Su life blue Ese huevón de win Ese era el void que metió cúpula Que jugó con nuestro lado anterior battle cap Y me metió cúpula y me metió cúpula a mi Y dejó que se escapar Por lucha a su madre gente Pero si me es liso, es faltoso Eso le pasa por arrebatarse Luego de Varios retrasos debido al mal tiempo En la zona despegó de Raybrick Suiza el 23 Septiembre de 1910 Pasando por el puerto del Ciclón ¿Qué? ¿Qué vas a venir a hacer acá el Chaus? Hermano Vamos UG Vamos Empezamos con el pie derecho Gente, gente Estoy representándonos como se debe Otro lado de los altes Tres segundos No problem Hermano Llegó a su destino Vamos 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 Pelea de invalidos Había sido reparada Eso, gente Es que me enteró partida Era el que nos cagó la battle cap La última battle cap Ha venido a tomar su venganza Porque no la hemos fichado Pero ahora va a perder De concha sumar Ahora va a perder ¿Qué tiene de acá? Ese slar se va a hacer nida Cágenlo, cágenlo Eso, mano Cágen en ese slarcito, hermano Porque a este minuto Creo que se va a hacer nida Es el soplón Le voy a denegar Toda esta desgraciada Para que se desesperen Ay, Dios mío No puede ser Ay, me está denegando Toda ella Excelente, excelente, excelente Excelente, gente Excelente ¿Qué dice? Saludos a mi flaca Alexander Jr. Un saludo A tu flaca Alexander Papis, falta Windrigger Falta Windrigger, hermano Cuidado, cuidado Fácil, va a bajar Cuidado Ya volvió Volvió, volvió Hay que ser agresivos El Tavio aguanta ya Tavio 4 A su madre, hermano Lion, chapo El Tavio Bien, mía Oh, mierda Ah, ¿qué te pasó, bebé? Lo siento mucho Tenex level play, ¿eh? Tenex level play Uy No funciona el Tenex level play Nada, papi Es el Wurnes En la padula del Dota Uy, uy, uy Qué rico En mi potito Abraham Chávez Dejo 50 estrellitas Butiecito Bebe un saludo Abajo, abajo, Runa Abajo, Runa Debe traérmelo hacia mi gente Debe traérmelo hacia mi gente Pero no me alcanza el manapa Mi estuvo Concha su madre Debía probar estadística Concha su madre Muchas gracias, papi Un saludito para Ah, si me quieren invitar gente Donde las cholas Cuenta que yo le entro a todo, hermano Le entro a todo Pero lastimosamente Estoy comprometido Si estuviera soltero La haría linda Debajo a la Winn, hermano Solo necesito sacar Ese pato Luego, luego Tu beca Detienes que Hacerle espacio Tmbe a tu jugger Para que se arme Una daga También puede ser Para tu Una daguita puede ser Acá Abajo, gente Abajo, abajo Abajo Tide, tienes ulti, papi Tienen dos iniciadores Oyalas Te sirva mi consejo El Axe no tiene nada Espera, Jumero Espera, Jumero Por cierto Te veo muy tranquilo Así que mandaren mis ¡Ulti, ulti, ulti, ulti! Cierra los ojos ¡Oh, sigue, sigue, sigue! Y me vengo a... ¡Muyo, murio, murio, murio! ¡Muyo, murio, murio, murio! ¡Muyo, bueno, bueno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Puede ser ulti? Cuchado, cuchado, cuchado Cuchado, cuchado Cuchado, cuchado Cuchado abajo ¡Oye, cucho, su madre! ¡Estamos en un momento importante! Ok, cuchado, cuchado Hay que romper, romper esta torre Ya, gente Sacamos, sacamos el eco, sabe Ya tenemos el eco, sabe ¡Muyo, su madre! Gente, ¿quieren, quieren que lleven la copa a la casa? ¿O quieren perder, perder? ¡Felic, feliz, feliz! ¡Usted, madre, hermano! Gente, imagínense que estás con tu flaquito tirándote un así Un... ¡Muyo, me tiene que romper el cojo! Imagínate que estás con tu flaquita mano así ¡Ah, sí, puta! Y un huevado está diciendo a ti ¡Eh! ¡Rupe, papi, puta! Estaba dominando, pues, la partida Estamos iguales Estamos empates Por acá, jimero, ají, mira, por aca Jumero, ají, no es por aca ¡Vamos! Vamos, Santiago, andate ¡Jumero, ají! ¡Mrv! 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 Tomás a sacar qué otaga, gente ¡Uy, uy, 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 qué rico en mi potito Abraham Chávez dejó 50 estrellitas! ¡Buticito, buenas noches! Le puedes decir a mi amigo Saúl que deje de cacharse A las mamás de sus vecinos Que carajos amigo En tus nalgas Renatito Baja las estrellas O escutisito o te bota Cero humildad Primero hermano Hola Hola Oh si le dio Que pasa Causa Deja de Deja de cacharte a las mamás De tus vecinos Imagínate un día de esos con Chasunay Te va a pasar con mi abuelo Te va a encontrar su marido con Chasunay Te van a agarrar patas y te van a tirar al cerro Ahí al cerro con la costilla rota te van a dejar Deja de ser esas cochinadas hermano Respeta a las madres Soy imbécil Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo Vamos a tipearlo a ese medio Vamos a tipearlo Más cochincha y va Oh yeah Desertor Maldito desertor No quiero que vuelvas a ser mi colaborador Maldito desertor Gente agarren a patas y es el desertor Maldito desertor Entra tu primero Viper Entra tu Entra tu Es que no me hagan tanquear a mi papi No me hagan tanquear a mi Se llevo el rollán Se llevo el rollán Esta bien esta bien esta bien Si si Vos medio Vos medio Dale Vamos Vamos Equipito lindo Coquito lindo No Mi bebito Así Capitanea 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 Pe huevón Tomé 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 Tranqui 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 tira ulti ulti no hueon era que te esperes mira el sapo mira el sapo miren el sapo no tengo mas na con mi ulti igual me lo mato al sapo creo no tengo mas na con mi ulti me falta 40 conches crema 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 es que no era que lances tu ulti El sapo ya se moría, ya no iba a tirar BKB ni cagando Oh, el sapo estaba adelante Oye, déjame esa guada, déjame esa guada Lleva, 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 vete, vete Era esperar nomás, mano, que se le vaya el Roshan, ya faltaba poquito Tengo que capitanear yo, tengo que capitanear, mano Era esperar nomás que el Slar se... Se ulti, puta, solo agarró al... Al sapo y al Lio, no me ha agarrado esa ulti en ti, güey Tu rompe tope, no voy a meter copias hasta que nos mechan, si no ni cagando Uy, 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 que rico es mi botito Eduardo Ludeña Rivero de... No se junten, no te juntes, no te juntes, papi, no te juntes Hola, buticito Buenas noches, te comento que ayer pude encontrar mi cuy Oh mayoría que aquí no está ni que accessor... No es increíble l lesscast, no temes mil quitar mas... Si, si pero aquí nada ya, ya ab costado.. Esperáis que выс싸� лай Que le cabe su todo Te encontramos hermano Oye puta que Oye imbécil Amigo Perdón perdón Peñape hermano No seas así pepá Por qué eres así Los del medio están presionando Puedes ver Rope 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 Hay que farmearnos En su bosque Guarda todo su bosque Papi El que salva Lo matamos Esperamos Roshan Y vamos Oh yeah Mira está solito Oye fácil es trampa Uy de rico en mi botito Luis Alberto Dejo 50 estrellitas Mira no puedo ¿Va a llegar? No va a llegar Está huevada ¿Temblor? ¿Temblor? Casi lo chavo ¿Temblor? Hay que esperar Roshan Hay que esperar Roshan Chica Roshan Temblor 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 ¿Qué hablas temblor? ¿Tocaste temblor huevo? ¿Dónde hay temblor huevo? Keepen Arequipen 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 Puta mana Kendo Oye este gente Ha habido Ha habido Por eso no se chuta Para ti Jugar Coges tú Coges tú Jugar Coges tú Va Mira 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 Bien Asoñall Los tres Metcha 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 Mita Buena 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 ! Lo computado Marry ¡Venga, tengo 50 estrellitas! ¡Comete, comete el queso, comete el queso y vamos! ¡Oh, no, no te lo comas, no te lo comas! ¡Suéltate, pote totem, pote totem, pote totem! ¡No me lo voy a comer! ¡Seré tú, zarao! ¡P*** que inventa la recocha de su madre, mi bandito! ¡Ya fortificaron, ya fortificaron! ¡Oh, gente, weón! ¡Ya ha habido, ha habido, p***! ¡Ahorita lo voy a contar, ahorita! ¡Que te compren! ¡Que p***! ¡Se han estado mechando, ya han estado mechando! ¡Se han mechado, weón! ¡Como yo soy un caballero! ¡No, papi, todavía no quiero protegerlos! ¿Aseguramos Mega? ¿Aseguramos Mega, no? ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Escucha que se compren! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Rompe, idiota, rompe! ¡Ya, vaquea, vaquea! ¡Abajo, abajo! ¡Rompe abajo! ¡No están sin su carro! ¡Igual el clandano nos entra! ¡Ya, la cabola, la cabola, la cabola! ¡Mira, mira, la cabola! ¡Mira, la cabola, la cabola! ¡Mira, la cabola, la cabola! ¡Bien, gentita! ¡Bien jugada, bien jugada! ¡Bien jugada, concha surrada! ¡El sector concha surrada! ¡El sector concha surrada! ¡El sector concha surrada! ¡Ja, tu hermano, papi! ¡Eres un planer! ¡Eres un planer! ¡Maldito el sector! ¡Esta es tu idiota! ¡Oy! ¿Se lo... ¿Se mataron al rookie? ¡O pega a este taraje! ¡Se crea a alguien! ¡Uy, huevón! ¡Equipo! ¡Mira, huevón! ¡Payasada! ¿Qué hacen? ¡Pea, pea, pea, pea! ¡Ahí viene! ¡Ahí tiene ulti, mano! ¡Rompe, rompe, nomás! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Caramba, ya! ¡Rompe, rompe, nomás! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Ultiva, nomás, tide, huevón! ¡Oy, Juger! ¡Pega, pega, pega! ¡Polotito mal y pega! ¡Rompe, rompe! ¡Pega, nomás, Juger! ¡Pega, pega, pega! ¡Estoy entre ellos y coltide! ¡Ya estoy yo! ¡Pero carré! ¡Ese de ser Will, papi! ¡Lo siento, hermano! ¡No era nuestra culpa! ¡Era tu culpa porque no nos carriabas, maldito! ¡Vámonos así! ¡Me está matando así! ¡Ganamos la primera partida! ¡Vámonos así! ¡Ganamos la primera, hermano! ¡Bien, muchachos! ¡Ganamos la primera partida!